Un volante de contención proveniente de All Boys de Nacionalidad Argentina, Ezequiel Benavides, es el nuevo y tercer refuerzo del CDI con miras al torneo de clausura 2013-2014. Así que esperamos que sea un tremendo aporte para el equipo, sabemos que se ha armado un buen plantel, el plantel que terminó jugando el año pasado, esta final de la liguilla, se le incrustaron tres nuevos jugadores, los dos que han llegado en el caso de Maturana y el caso de Pablo Mota González han andado bastante bien y esperamos también que Ezequiel se pueda acoplar a estos jugadores y al funcionamiento del equipo y Deporte Iquique pueda tener buenos resultados este semestre. El jugador se define como un volante central o de contención y está vinculado al fútbol desde los 12 años. Sé que es un club bastante ordenado, que viene haciendo las cosas bien hace un par de años, que viene jugando competencias internacionales, que eso es muy importante para un jugador. Bueno, estoy muy contento por eso, por mi llegada, porque el técnico me llamó, la dirigencia también, espero devolverles desde mi humilde lugar y con las ganas y la buena predisposición que tengo, lo mejor de mí para devolverles esa confianza que ellos me dan. Formado en las series inferiores, debutó en adultos a los 17 años, a sus 24 años ha participado en partidos de Copa Sudamericana y Libertadores. Fue un balance positivo, jugué 17 partidos del torneo, 2 de Copa Argentina y, como te dije antes, fue una experiencia muy buena, muy positiva desde mi parte, porque logré continuidad y sentirme bien en donde no tuve ninguna lesión en los 6 meses, gracias a Dios, que es muy importante para un jugador. Y bueno, vengo a aportar lo mejor de mí, prepararme bien, mejorar día a día y devolverles la confianza que ellos me dan. El CDI tuvo un año sin sobresalto si se busca mantener un rendimiento que lo aleje del descenso y lo acerque a lugares de privilegio, con un manejo económico que la directiva reconoce como difícil. Bueno, todos los años son difíciles, yo creo que ningún club se puede jactar de que las finanzas son las mejores. Nosotros sabemos que todos los clubes deportivos en Chile, sobre todo las sociedades anónimas deportivas, profesionales, son deficitarias, sobre todo nosotros, que tenemos una gran cantidad de gastos en viaje. La verdad es que nosotros podemos decir que el club está ordenado, pero sí se pasan dolores de cabeza para las personas que estamos acá y obviamente para nosotros todos los días son comienzos de mes. En lo deportivo, Iquique debe enfrentar este miércoles 15 a Unión Española, en el Estadio Santa Laura, por la tercera fecha del torneo de clausura, y se gestiona que Benavides pueda hacer de la partida junto a los otros refuerzos Pablo González y Nicolás Maturana.